hay temas que le pueden servir o demás, primero segundo, por ejemplo en temas de talleres si ustedes tienen una meta de hacer un cubrimiento, ejemplo de 500 personas y empiezan a no estar de acuerdo con el tema pues eso les puede ayudar a ustedes para los indicadores esto que tú acabas decir también que las baterías de riesgo psicosocial lo incluyen me parece que es muy buena esa parte que podemos trasladar a la parte clínica porque también en clínica es darle la importancia de que, oigan, ¿por qué no quiere asistir? bien, nosotros podemos tratar de convencerle pero recuerde que también es un beneficio eso pasa mucho también en las comisarías en lugares donde hay trabajo con niños los papás dicen, no, yo no quiero asistir yo no comprendo, yo no quiero nuestra familia no cree también puede pasar que la familia dice no creemos en la ayuda psicológica también está totalmente válido y todo ronda en la independencia el usuario, el paciente sea niño, sea adulto o demás no debe sentirse obligado de ir con este consentimiento automáticamente nosotros estamos generando adherencia al tratamiento ¿listo, chicas? eso es importante que lo tengan en cuenta en todo el producto del todo el aspecto ¿cuál sería la estructura para nosotros hacer ese consentimiento informal? acá yo les dejo igualmente yo les voy a compartir unos modelos pero quiero que tengan en cuenta estos perdón, estos ocho módulos como la estructura general para hacer un consentimiento informal como un aspecto número uno el propósito de la intervención ¿cuál va a ser? ayudar, proteger salvaguardar ustedes pueden entregar por ejemplo el propósito de la intervención va a ser un apoyo psicosocial una intervención psicosocial un apoyo terapéutico ya depende de cómo ustedes lo quieran redactar pero que debe quedar claro ¿bien? la duración estimada en temas de tiempos 20 minutos 30 minutos 60 minutos 90 minutos y demás digamos que acá yo invito a que si ustedes pueden trabajar como privadas háganlo porque ustedes como privadas manejan sus tiempos ¿bien? consultas de 90 minutos 60 minutos 40 minutos como ustedes lo quieran realizar es la ventaja del privado a veces en lo público digamos que trabajando con una entidad o demás a veces se limita muchísimo los tiempos de consulta ¿bien? una pregunta para Eliana Eliana ¿cuánto tiempo tú otorgas en tus sesiones? no te escucho creo que no ok pero más o menos ok ok ya ya activé mi micrófono decía que que yo hago hora cronológica 60 pero la gente que yo conozco como psicoterapéutica de corte psicodinámico hacen máximo 45 minutos exacto ya depende a veces del enfoque depende como ustedes deseen trabajar pero el punto ¿cuál es? que el usuario conozca que el usuario conozca y también se predispueste en ese caso tiempo de consulta y también puede decir si ustedes programan pueden establecer ¿cuánto? una consulta a la semana dos consultas por semana dos consultas durante dos semanas durante un mes dos meses dependiendo de la situación muchas veces lo que yo les recomiendo es que ustedes dejen una línea una pequeña línea blanca para cuando ustedes estén hablando conozcan el motivo de consulta y demás oigan miren vamos a cambiar que veníamos programados a una sesión necesitamos cambiarlo ¿bien? el procedimiento que ustedes van a utilizar si utilizan técnicas si utilizan test si utilizan intervenciones ¿bien? por ejemplo acá yo usualmente también he trabajado ya varios añitos con lo que es intervención asistida con animales ¿bien? me ha funcionado muy bien con niños me ha funcionado muy bien con adolescentes y me ha funcionado hasta el momento ya en la experiencia con adulto mayor ¿bien? pero muchas veces los papás dicen no pero es que un perro un perro exactamente mire cómo es el perro me muerde el niño una cosa etc etc más allá de ello es explicarle que yo puedo tener esa alternativa ¿bien? de que si el niño veo que puede que haya una empatía por los animales yo puedo utilizar el animal como una estrategia ¿bien? que por ejemplo si ustedes utilizan una estrategia de realizar intervenciones fuera de consulta ¿bien? hay profesionales que les gusta más hacer intervenciones fuera por ejemplo en las técnicas de fobia entonces en fobia vamos a hacer acercamientos a la ansiedad social vamos a salir a parques vamos a salir a tratar de hablar con otras personas eso es importante ¿bien? los límites lo que hemos hablado ya todo lo que hemos hablado de los límites de nuestra legislación en manera general Latinoamérica conservó unos parámetros muy similares aquí me hago referencia que nuestra consulta no vaya a hacer daño no lastimemos a otros que sea por el bien de la persona ¿bien? los alcances los alcances y responsabilidades del tratamiento en este caso ¿cuál va a ser responsable? ustedes ¿bien? o si en algún momento trabajan en colaboración con otro profesional que es muy raro verlo realmente pero a veces pasa ¿bien? por ejemplo conozco una pareja que trabaja en temas de duelo uno de los dos se especializa en todo lo que es tanatología que es todo el estudio de la muerte y otra persona estudia más el proceso terapéutico entonces desde la parte se da un proceso educativo desde el ciclo del duelo desde la tanatología y por otro lado se hace un abordaje terapéutico ¿bien? las garantías y confidencialidad lo que hemos hablado que vamos a tener una confidencialidad tanto en las herramientas que yo voy a utilizar los resultados los test ¿listos? si ustedes en algún instante quieren hacer un tema de una publicación o una intervención para uso académico entonces oiga mire yo deseo que usted su experiencia sea contada o puede utilizarlo para el seminario de caso hay mucho espacio hay mucho espacio para los clínicos para que hagan investigación se necesita la investigación en clínica y se necesita darse darse a conocer entonces ustedes pueden encontrar o van a sacar una nueva alternativa una derivación de una terapia eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y los datos de contacto bien a veces pasa que este formato va a ser nuestro primer contacto con la persona previo a la historia clínica cuando ya tenemos la historia clínica la maravilla pero en esas primeras consultas entre la primera y la segunda mientras se obtiene esa información el formato del consentimiento informado juega un papel muy importante bien hasta acá chicas ¿queda alguna pregunta de alguno de estos módulos? creo que lo hemos venido hablando ya en el camino pero no sé si queda alguna pregunta o comentario perdóname esta última de formatos de contacto posterior al tratamiento este seguimiento que yo le hago al paciente correcto vale entonces por ejemplo tú vas a decir vamos a contactar o las formas por lo que te digo esto porque ten en cuenta que estás en las primeras consultas claro no tienes la historia clínica totalmente eligenciada puede que necesites más adelante dar una forma de contacto entonces eso es lo que hace referencia profe dime tengo una pregunta que bueno gracias en cuanto al punto C procedimientos a utilizar pues teniendo en cuenta que la la psicología es un constructo pues digamos así muy amplio y y en el cual pues se pueden trabajar desde muchas áreas ¿cierto? es decir desde el mismo motivo de consulta de las personas por ejemplo para atender un tema de separación un tema de duelo una baja autoestima una dependencia emocional etcétera etcétera hasta el área pues digamos que de diagnosticar y tratar pues en sí la patología podríamos nosotros detectar detectar perdón algunas señales de alarma de algún posible digamos trastorno mental ¿cierto? teniendo en cuenta que las las situaciones pues que nos generan estrés y ese es el trabajo propiamente el trabajo que yo hago ¿cierto? identificar en las personas las situaciones que están generando altos índices de estrés y teniendo pues en cuenta eso que esto nos puede llevar a a a generar una patología de orden mental pues cuando esas esas digamos esos niveles de estrés superan la capacidad de resistencia de las personas ¿cierto? digámoslo así ¿puedo yo de pronto mediante no sé qué señal de alarma identificar en las personas para yo decir bueno esta persona de pronto sí es candidata a que se le evalúe por medio de un test o de otro tipo de técnicas para identificar si es que está a puerta de un trastorno mental de una depresión de una ansiedad un trastorno psicótico etcétera etcétera ok no sé si me diste entender pero sí una pregunta bastante elaborada de qué depende digamos que qué de pronto no sé si voy a repronto para frasearte un poco si de pronto lo que tú me quieres preguntar ¿vale? y es sí lo que quiero conocer es qué señales hay para una intervención o qué señales de alarma hay cuando tenemos un paciente claro que sí pero mira el trabajo hasta el trabajo hasta donde yo digamos que el trabajo mío hasta donde yo llego es tipo entrevista con la persona pues yo no lo llamo tanto paciente usuario sino como colaborador porque recordemos que yo trabajo pues como a nivel organizacional yo más bien lo llamo como trabajador colaborador etcétera entonces digamos que hasta donde yo llego es al punto de sentarme con esa persona tipo entrevista para lograr identificar las situaciones que le pueden estar generando en esa persona altos niveles de estrés ¿cierto? como lo dije ahora recordemos que esas situaciones nos pueden llevar a adquirir cualquier patología desde la esfera mental ¿cierto? entonces hasta ahí llego yo identificar esas situaciones en ese momento de esa entrevista digamos que lo que quisiera saber es algún tipo de alarma o señal ¿cierto? que pueda yo identificar en esa persona para decir bueno esta persona no me está diciendo la verdad o tiene unas situaciones bastante bastante en su vida cotidiana bastante estresantes o en su vida laboral que yo lo llamo factores intralaborales o factores extralaborales estresantes entonces digamos que que logre identificar eso bueno esta persona no me está diciendo la verdad tiene muchos problemas a nivel a nivel laboral o a nivel extralaboral que posiblemente puede estar a puerta de una depresión o de un trastorno de ansiedad ¿cierto? como una señal como una señal es lo que a lo que yo me refiero listo ya te entendí la pregunta yo te diría lo siguiente primero haz campañas de prevención acaba muy voy a irme un poquito a lo organizacional pero que lo puedes aplicar campañas de prevención promoción y la idea es no hacer campañas de reacción bien voy a darte un ejemplo de esta situación imaginemos el caso ustedes acuerdan de la situación del adolescente que se suicidó en el banco en el edificio Colpatria bien para Eliana que pronto no conoces la situación ¿cuál fue? la situación fue que un adolescente teníamos digamos que el adolescente perdió el año tuvo un problema académico y se suicidó a un edificio alto un edificio más o menos para que te hagas una idea tiene 52 pisos bien entonces el muchacho saltó y se suicidó ¿por qué les traigo ese tema? acá hablamos de la adolescente bien nosotros podemos capacitar a la gente en cualquier comunidad sea laboral sea una comunidad social sea un determinado grupo de personas yo lo puedo capacitar sobre un tema ¿qué pasa con la salud mental? ya no la salud mental está muy mitificada está muy mitificada y es nosotros podemos darle a entender al señor cuál son o qué es un suicidio cuál es la depresión infantil o la depresión en adultos tú me puedes decir bueno profe pero me está hablando peras con manzanas ya te explico bien el tema del que va y es este tema de la campaña de promoción yo puedo explicar el ejemplo la depresión infantil muchos papás no saben identificar cuando su niño está deprimido bien ese es un aspecto súper clave muy importante que lo trabajemos en las empresas ¿por qué? porque es que los papás pasan casi 8, 10, 12, 14 y en contrato empresas hasta 16 horas trabajando y no comparten con sus hijos llegan a la casa tienen una o dos horas de calidad y el resto a descansar bien entonces tú puedes empezar trabajando toda esta parte ya teniendo campañas de promoción dar a conocer prevención evitar bien y reacción es cuando ocurre estas es las que nosotros debemos evitar teniendo en cuenta esto si ya tienes capacitado a tu ambiente el mismo grupo va a ser una red de apoyo ¿por qué te digo esto? te puede llegar a ti oiga doctora Lidiana mire es que yo encuentro que mi compañero Pepe no está llegando temprano entonces ahí va a la tu respuesta primero la inestabilidad laboral puede ser una señal que necesitemos remitir al psicólogo clínico bien si la persona no tiene conductas de autocuidado bien ¿qué es el autocuidado? la persona está tomando un desayuno está comiendo está llegando hacia al trabajo bien conductas por ejemplo de esa las expresiones emocionales entonces la expresión emocional ¿a qué me refiero con esto? son hay llanto seguido hay irritabilidad seguida entonces ¿tú qué es lo que vas a hacer? desde la parte organizacional sea porque llegan y te dicen a ti sea porque tienes que apoyar en esta situación tú le dices mire señor Pepe necesitamos que usted por favor vaya a psicología ¿bien? ¿vale? si ya ves que por ejemplo estas señores son muy notorias tú tratas de abordar a la persona desde el ámbito laboral oiga mira Pepe yo estoy viendo que estás vayando a tu parte laboral estoy viendo esas situaciones te recomendamos que por favor vaya a psicología ¿bien? y para blindar esa parte de que el vacío por favor usted solicita una certificación de que está yendo a terapia de psicología entonces ya está blindando de que ese trabajador sí me va a ir a la psicología clínica ¿bien? ¿por qué te digo estos tres componentes? parecen pocos pero es mucho porque yo te puedo decir ya depende de cada caso y cada patología en ese sentido pero otro área importante son sus áreas de ajuste ¿listo Liliana? si tú ves que más allá de por ejemplo de que sea un impecable trabajador él está presentando problemas con su pareja está llegando digamos está en la cara su apariencia su autocuidado está descuidado algo está pasando por esa persona y si es recomendable de que se inicie un proceso de terapéutico ¿si te quedas más Carolina? claro que sí profe totalmente de acuerdo con todo lo que dices de hecho de hecho yo manejo en las organizaciones pues todo este tema de promoción y prevención pues en el marco de unas guías de unas guías técnicas de atención e intervención sobre los efectos pues del factor de riesgo psicosocial que tiene el ministerio del trabajo y en esas guías se trabaja desde la prevención primaria desde la prevención secundaria y desde la prevención terciaria ¿cierto? lo que se quiere aquí y se le dice a las empresas es que no esperemos llegar a la intervención terciaria porque aquí pues ya obviamente se ha materializado el factor de riesgo en este caso pues el psicosocial y ya no ya no hay nada que hacer aquí lo único que hay que hacer le digo yo a las empresas es el tema pues de rehabilitar al trabajador para que se vuelva pues como a la vida a su vida laboral es lo único que hay que hacer pero si se trabaja todo este tema desde estas vías muchísimas gracias ahora mira una cosa más que lo puedes hacer más práctica y es lo siguiente primero tú tienes una gran ventaja con la batería y es es una exigencia de ley bien es decir los trabajadores deben estar con buena salud mental si lo vamos al tema de las empresas muchas empresas no le dan importancia a la salud mental pero cuando acá le decimos oiga mire la legislación lo está pidiendo ya es una obligación no es que unos estén bien y otros están mal ya las empresas como que ya tienden a ser un poco más en esa parte ahora este trabajador esa empresa yo la puedo remitir a ese psicólogo clínico bien que he hecho con algunas empresas por ejemplo lo que he hecho alianzas es que los psicólogos clínicos trabajan con las empresas entonces el equipo clínicos que nosotros contamos ellos trabajan con las empresas en remisión que es lo que buscamos crear alianzas con el fin de que por ejemplo esas organizaciones no tengan el problema de que el trabajador que nos dice doctora si yo pedí una consulta pero es en tres meses que me llegue la primera va a los tres meses a consulta y a los dos meses dicen tengo la otra consulta la segunda en esos tiempos hay deserción del proceso entonces para evitarlos ustedes pueden hacer alianzas pueden hacer alianzas con la parte privada pueden hacer alianzas con las empresas hay muchas estrategias que ustedes pueden usar con el fin de que este indicador se cumpla entonces eso es importante ahora a nosotros yo siempre empatizo que las empresas deben de empezar a quitarle el rótulo de castigo a la psicología clínica bien o sea como usted tiene que ir obligadamente no es por un beneficio del mismo entonces muchas veces ese organizacional en trabajo con el clínico pueden ir muy de la mano en ese proceso bien vamos bien hasta acá alguna pregunta comentario oye muy bien todo muy bien por parte de mí muchas gracias listo vamos a empezar a abordar otro tema que tenemos pendiente en la capacitación y es la entrevista clínica antes de iniciar me gusta